¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conduce el encuentro el árbitro internacional Sebastián Olmos. ¡Suscríbete al canal! Procedemos seguidamente a irradiar las estrofas del himno nacional de Francia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Listo, la dos. Atentos, por favor. Atentos. Silencio, por favor. Muchas gracias. Juego. Tanto. Atentos. Atentos. Silencio. Juego. Tanto. 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 Juego de Francia. Igualados en uno. Silencio, por favor. Silencio. Muchas gracias. Atentos. Juego. Gracias. Silencio, por favor. Atentos. Juego. Silencio. Silencio. Tanto de Francia. Francia 3, España 1. Atentos. Silencio, por favor. Juego. Tanto de España. España 2, Francia 3. Atentos. Juego. Tanto de España 3 iguales. Atentos. Juego. Tanto de España. Atentos. Juego. 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 Kino. Jaber. Juego. Jaber. 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 Jabor. ila. Tanto España, España 5, Francia 3. Atentos. Silencio, por favor. Juego. La ventaja, 5-3, ventaja de 2 para España. Pelota que va sobre la derecha, sobre la zurda, perdón, la trae el zaguero francés. Pelota que rebota, no pega de audio delantero francés. Aplicó, nueve puntas español, 6-3. Quizás inesperado comienzo con España dominando. Hace 3 tantos de ventaja, está muy acoplado la pareja española. Ha sacado muy bien el delantero español, los ha complicado un poco con el saque. Pero bueno, esto recién comienza. Francia va a tratar de absorber la ventaja que le sacó España. Por ahora, muy buen partido. Estamos en un tanto muy peloteado, pega la fit, la trae Gurupcé Alde, pelota complicada que agarró el filo de Yare. Pelota que la busca sobre la zurda. El delantero francés, gran, levantada de Gurupcé Alde. La trata de defenderse de aire el delantero español, pero no lo logra. Corta la racha Francia, 4-6. La ventaja por ahora es española en el comienzo. Dos abajo, 4-6. Pelota que rebota, Gurupcé Alde, la trae de media vuelta. Va a llegar a buena, le quedó para la definición, definición notable. Notable la definición de Maragadet. La trajo como pudo, Gurupcé Alde, pero Maragadet cuando le quedó ahí, en los 4 metros finales de la cancha, la puso notablemente en la derecha corta, inlevantable. Es que tiró los dos tantos, tamburo, derecha corta. Si tiraba y la pelota salía tamburo, me parece que iba a ser tronco. Silencio. 1-6. Va al saque de Christos Managadet. El delantero francés la pone allá en el fondo. Va a rebotar directamente. Qué saque que tiene, por favor. Pelota que va al fondo. Otra vez la trae Lafitte. Arriba del Yare, pica una, dos, tres veces arriba del Yare. La trae, desayada desde el fondo, Gurupcé Alde. Otra vez para la derecha de Lafitte. Partidazo en la final del mundo. Mano, parezca. La pica juega la derecha corta. En Francia, igualados en seis. En Francia, igualados en la parte de Lafitte. La parte, como le decía antes, parece muy complicada. Yo espero que el Espanyol no tenga un buto, porque ellos tienen un buto fútbol. Por favor. Por favor, el Espanyol, eso que tú has dicho, porque es importantísimo. Juego. ¿Qué? Comentario. Así, ahora. Bueno, seis iguales. El partido es muy difícil, porque el Espanyol saca muchísimo. Ya ha hecho tres tantos de saque. Y el saquero pega mucho. Tanto... El comentario del señor... Tanto... Tanto francesa. Tanto francesa. Tanto francesa. Tanto francesa. Es que verdaderamente, cuando la dejó en la derecha, los dejó totalmente paralizados a la pareja española. Manayaget, la policía en el fondo. Defendiendo a Seguro Uxalde. Gran definición nuevamente, estupendo de Lafitte. Chapo, Chapo. La opción de Lafitte de Wendt. Para que vieran que en la anterior, no era casualidad, volvió a colocar un tanto magistral sobre la derecha. Lafitte ha hecho un hache a la derecha, que no ha podido remuner el Espanyol. No, 8 a 6, vamos a pasar bien en la cabeza. Bueno, espero que esto va a durar. El Pulp... Puede... Tone la zurda, se defiende de aire el francés, se va abajo ahora, Murgiondo que se enoja consigo mismo. Toma la pelota y violentamente la tira sobre el frontón. Y llamado de atención del árbitro. Esta es una especie de tarjeta... Se va... Que le gusta ser protagonista en cada partido. Le llama la atención, pero está bien, le llamó bien la atención. Abre tres, a Francia en este primer set. 9-6. Los franceses ahora parecen enderezar el partido. Se han tranquilizado los dos jóvenes franceses de alta calidad. La zurda del delantero francés se va a defender ahora de aire la fit. Otra vez pega Murgiondo. Pelota que pica. Va hacia atrás, la trae nuevamente la fit de derecha. Le queda para el zaguero vasco español, Oyer Gurucsealde. Pelota que va sobre el fondo, otra vez Gurucsealde. La vuelve a poner otra vez la fit. Allá en el fondo, la espera luego del rebote Gurucsealde. No la puede traer. Gran partido francés a esta altura. Hay una cosa que es evidente. La pareja francesa domina ampliamente el cajón del Yare. Y eso se está notando y se va a notar más aún en el transcurso del partido. A ver qué es lo que nos dice nuestro amigo francés. Es decir que, bueno, apita más hacia la red. Los franceses juegan muy bien. Y después tienen buenas pelotas para terminar tanto. Bueno, si siguen así, España no puede hacer nada. El comentario del señor Dunant. El insulto del delantero francés porque no logró colocar el saque como él quería. Vuelvo otra vez al fondo. Gurucsealde que la trae de zurda. No va a llegar, se va directamente a la chapa. 11-6. Y la pareja que viste de rojo me parece que definitivamente encarriló este primer set. Y se va, es como decíamos en partidos anteriores, el Expreso Galo se va a toda velocidad. El Expreso Talbot, eso tú no lo conoces. El Expreso Talbot es el tren de gran velocidad que cruza por Francia. 11-6, sacó 5 de diferencia. El equipo francés, ahí va el saque de Christophe Manajaguet. La pone allá en el fondo, complicadísimo. Ahora sí, no insultó el delantero vasco que tiene Francia porque el saque salió como él pensaba. 8 puntos de chute para la Francia. Yo creo que por el momento la equipo española está un poco desorientada. Los franceses juegan mucho mejor. En particular, la fuita que sirve bien el juego. Y Manajaguet que termina bien el punto. Yo creo que ahí estamos bien partidos para ganar la primera mancha. El delantero francés de Zurda, pega a Coldo Murgiondo. La zurda de Zaguero Españolo y el Guruxialde, que no está. Los rivales son nuestros también, lo complican y mucho. Abrió 7 de ventaja. Me sacó las palabras de la mente y de lo que yo pensaba decir. Mire, Oscar, estos son otros. Saben lo que hacen, saben lo que quieren y lo realizan dentro de la cancha. Están así, están concentrados que cuando no le sale el saque al delantero francés, pone una cara de furia. Y además, él mismo dice alguna palabra en francés que no la... En vasco creo que lo está diciendo. Ahí el saque fue bueno, quebró 14-6, por uno el saque. Pero sin embargo, parece que no salió como él quería, porque otra vez insultó en el mismo saque. Como decíamos en los frontones de la campaña, por uno el saque. Último saque de Christoph Manajaguet. La devolución de Guruxialde le quedó para Manajaguet, que la juega por el medio. Es tanto, es tanto, es tanto. Protesta Guruxialde. ¿Qué es Asís? ¿Y Don Fé? 11 puntos de la mano. Creo que era individual. ¿Y Don Fé? ¿O nieto? Ah, me tonaba aquí la posición. ¿Y Don Fé? 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 Porque está esto lleno, totalmente lleno. Está muy complicado para transmitir el saque de Christoph Manajaguet? La devolución de Kondo Murgiondo. La zurda de Manajaguet no llega a buena. Por lo tanto, el tanto de arranque del segundo set es español que va a tener que arrancar muy firme para tratar de torcer esta historia, Jorge. Y la verdad es que sí, pero además queremos decir que este partido nos está sacando un poco de la alta tensión que se está viviendo ya en el trinquete del centro pelotar y Mercedes nos hace distraer de lo que estamos pensando todos de este partido que se viene a continuación, la final por la medalla de oro en paleta con pelota de goma. Además, otra cosa, y esto es la realidad, nos están brindando un espectáculo maravilloso, esta final de mano parejas entre Francia y España. Otra derecha corta, muy buena la fit, pero esta vez muy atento estuvo el saquero español Oye Sealde para tragarla a juego. Vuelve a pegar otra vez la fit, pelota puesta sobre la zurda de Guruc Sealde que la pone jugable. Vuelve otra vez sobre la derecha, el manazo del delantero francés, se va al fondo, complicadísima, rebota, la trae Guruc Sealde. Vuelve otra vez la fit, que tiene un estado físico fantástico. Llega allá atrás a la zurda, llega a la derecha. El otro trapeza, que vuelve otra vez sobre la zurda. El otro trapeza, que vuelve otra vez sobre la zurda. El señor Donant. Bueno, ya está quedado con mi fio, por favor. Por la que siempre, ya viene a la ucoa. La fit está, me inda quieto. El cable, estamos con los comentarios, ahora la zurda, el francés que pegó en la tabla al lado nuestro, verdaderamente, por suerte la red resistió bien, si no, no teníamos más comentaristas en español. Fue como un balazo, hasta yo me pegué un susto, pegó al lado mío. El partido está 2-1, ahora a favor de Francia. Guruc Sealde, que rescata una pelota a derecha corta de la fit, que venía muy complicada. Vuelve otra vez a pegar la fit. Vuelve a pegar Guruc Sealde, la zurda delicada de Christophe Manajaguet para jugar la pelota. La fit que llega a recuperarla, pega otra vez, se tuvieron que invertir. Quedó la fit adelante, quedó Manajaguet atrás. La trae como puede, ayudándose con el share. Vuelve a pegar otra vez el delantezaguero español, que casi casi la pone en la red. No lo logró, pero la devolución se transformó en tanto español. Realmente una maravilla lo que estamos viendo. Dos iguales, la final del mundo, sub-22. No defrauda para nada. Partidazo del centro pelotario Mercedes. De parto, con un juego muy violento. De la parte de los dos campos. Ellos están todavía tendidos para el principio de este segundo set. Y la verdad que el delantero español, que la había colocado muy bien el delantero español, la sacó prácticamente arrastrando su mano sobre la red, pero igual, bueno, después España pudo lograr el tanto. Maravilla, 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 maravilla. Los dos delanteros tirándose al piso, corriendo por la derecha del centro pelotario. Se transforma el nuevo tanto francés. Partido muy entotado. La ventaja francesa ahora es de uno, tres, dos. Y vemos por allá a nuestro chico, Franco Castillo, mirando muy atentamente este partido. Está bien que lo mire atentamente. Un chico con gran futuro, que no defraudó para nada en su debut. Gran, pero gran partido, estamos mirando. La trae el muy buen zaguero, Oyer Guruczealde. La pone en el fondo para que la FIT la ponga jugable de derecha. Murgión do que amaga Boliar, pero no, pega Guruczealde por el medio. Pega otra vez el rebelde, Cristóvus Matillaguet. La pone de esturda, tantazo, tantazo, tantazo. De Francia, rebelde. Francia cuatro, España dos. Categoría. El esprime, claramente, ha hecho un punto de la izquierda, pica a la derecha, imponible. 4 a 2 por la Francia. Gran, pero gran tanto, Jorge. Y sí, dentro de lo que se le puede entender, de nuestro escaso conocimiento del idioma, ha dicho que ha empleado en forma maravillosa su brazo izquierdo, su mano izquierda, y ha cortado la pelota desde al lado izquierdo hacia la derecha, ha hecho tronco, y fue un tanto muy, muy aplaudido por toda la gente que está acá en el... Gracias. 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 Muchísimas. Comentarios de alguien que sabe más que yo de mano, por supuesto. Atentos. Ustedes, Dunán por Peñola Raldés en el partido de esta tarde frente a Saúl Cabello. La gran batalla que vamos a tener en la mano individual en la tarde. Pelota que va para que pegue Lafitte. La pone jugable por la izquierda Coldo Murgiondo que la rechaza Va nuevamente para la Fitt Pelota que pica sobre el Yare La trae Guruxubalde Pelota que vuelve otra vez para que la Fitt La juegue a la zurda Es buena la de Murgiondo Pero el delantero francés que está encendido Rescata una derecha corta Que para cualquier otro pelotario Era imposible Él la trajo con una facilidad fantástica No solo la rescató, la puso en la red Atentos Y él a atacar la red Télemente fuerte que la España No va a poder la ramener, él a peine de toucher Otro 3 Para la Francia Francia Tanto Se le va a la España Cuatro La derecha corta que había puesto Fantásticamente Christos Malayaguet Pero se enoja el zaguero francés ¿A dónde la quería poner? Fuera del trinquete De la forma que le pegó Fuego Da igual Recorta la ventaja España Cuatro nueve Quedó en cinco La ventaja La selección que viste de rojo La selección francesa La devolución Ahora de zurda de Guruxialde Pega la Fitt Va sobre el fondo Como usan el Yare Pelota que va al fondo Se le murió en el fondo Guruxialde Usa el Yare la Fitt Magnífico La Fitt Que está arriba Que fue a Montepi Que fue muy difícil A la mañana 10 a 4 El centro pelotario Mercedes Que al parecer No va a entrar un alma Verdaderamente en el centro pelotario Mercedes Está de bote a bote En este momento Y sigue entrando gente Nos imaginamos que para el partido de Camila Va a ser complicadísimo Vamos a tener una mínima pausita de audio Vamos a seguir con la imagen Para cambiar el micrófono Tanto 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 para Francia Francia 11 España 4 Ahora si Solucionamos el problema de audio Esperemos que nos confirme Que todo está saliendo ok Viene un nuevo tanto Francés 12 4 Ahora si estamos cómodos Con el cable Ahora si estamos cómodos Para el comentario 12 4 Le vamos a pedir también Al señor Dunant Que en la final De la paleta argentina También nos acompañe Porque está bueno Que esté Una opinión muy autorizada También Y también para darle La opinión al mundo A través de su idioma Para darle la opinión al mundo En francés Pelota que viene Por derecha Vuelve otra vez A jugar Lafitte La pone en el fondo Agarra el filo Y la diosa fortuna También está del lado francés Esto no tiene levante 13-4 Francia se va directo De la copa del mundo Siempre la fortuna Es para el campo Que está adelante 13-4 Demonstración Maintenant De la equipe de France Completa Asidu Ofensiva Yo creo que Bieto Nos haremos el título En fin Tanto de quiebre Tanto de quiebre Jorge Bosco Tanto 14 Como decimos En los viejos frontones De la campaña Por uno El saque Como dice Carlitos Correa Se vistió la novia Y me parece que se va 14-4 Sacó 10 De diferencia Francia Era el favorito Vino a ratificar Ese favoritismo Y lo ratificó Con contundencia 14-4 Último saque Probablemente Del partido Para Christophe Marayaguet El fantástico Delantero Que mostró Francia Con toda la rebeldía Este delantero Vasco-Francés Ahí sacó Violento Al fondo Marayaguet Rebota La trae Murgiondo Dio en el vídeo Directo de saque Marayaguet Es otra bestia Pelota que va Por la derecha La pone Rescatando La coldo Murgiondo Va para la fit La fit que pega Derecha corta Llega El muy buen Zaguero Que tiene España Pero que no ha podido Contra Francia En este partido La vuelve a pegar Murgiondo Vuelve otra vez Para Marayaguet Guruxialde Que la juega Es zurda Marayaguet Que la rescata Es imposible Contra el chiquito De adelante Otra vez La zurda De El Zaguero español Pelota que va arriba Ayudada por el share Rebota Le queda Para la definición De la fit La fit que la pone Por derecha Guruxialde Que se defiende La pone notablemente En el tambor Llega Marayaguet Toque delicadísimo Tanto Gol 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 Golazo De Francia Que tanto Para la copa del mundo Merecía Merecía 15 a 4 Magnífica victoria Mérita Je crois que Qu'il ne faut pas Faire de commentaire Vous l'avez Sûrement vu Sur internet Et je crois Que Les retransmissions Sûrement vu Tanto V Tanto ¡Gracias! Matutina, donde está en juego la medalla de oro en paleta con pelota de goma a nivel femenino. Se enfrentan Argentina Rojo, Uruguay Blanco. Por Argentina, delantera Melina Spahn. Zaguera, Irina Bodberesich. Por Uruguay, delantera Melany García. Zaguera, Camila Naviliat. El árbitro del encuentro es el árbitro internacional, Fernando Piñas. Destacamos la presencia de un viejo defensor del Centro Pelotar Intercedes, Tomás Antonio Flores. Seguidamente, se irradian las estrofas del niño nacional argentino. ¡Gracias! 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 Corresponde el turno al himno nacional uruguayo. Corresponde el turno al himno nacional. El árbitro цвет ¡Gracias! 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 Seguidamente se procederá al sorteo respectivo a cargo de Tomás Antonio Flores. ¡Gracias! 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 Con el histórico Nito Flores haciendo el sorteo. ¡Gracias! Argentina-Uruguay, Uruguay-Argentina. La gran final de la Copa del Mundo. ¡Gracias! La gran final de la Copa del Mundo. Estamos vibrando con un centro pelotario y Mercedes, como quizás nunca se vio tanta gente totalmente lleno. Y el celeste celeste. Vamos a tratar de no entrar en la presión de las hinchadas, porque si no, no vamos a llegar ni siquiera a terminar el primer set. Ya las gargantas están resentidas. Y bueno, trataremos en lo posible de no entrar en la tensión del encuentro. ¡Óscar! Vamos rápidamente. Las integraciones. Melanie García en la delantera. Camina Navidad en la saga de Blanco-Uruguay. Melina Spahn e Irina Podversich en la saga para la República Argentina, que juega de rojo. Va el primer saque de la chiquita. Melanie. La pone bien. Rechaza con potencia la saguera argentina. Pega otra vez Camila. La zurda de Melina Spahn. Partido que está en su arranque, en el comienzo. Primer set. La pone en el fondo. Silencio. Sepulcral. Ahora, después de todo el intenso griterío del comienzo, primer tanto que viene para la República Argentina. Falló la chiquita en la volea. 1-0. Arrancamos el partido. Vamos a los nervios de arranque. Y sí, son los primeros tantos. Hay que soportarlos. Pero era un silencio sepulcral en el trinquete del centro pelotario mientras se está peloteando este tanto. Pelota que pega Camila. La trae de zurda. La saguera argentina. Otra vez el pelotazo de Camila. Bien puesto al fondo. Bien puesto al fondo. Va a rebotar arriba del share. La trata de traer. La trae Irina. Otra vez. Pega Camila. Violento palazo que va sobre la derecha. Al fondo la trae Irina. Pega complicada. No la logra traer la chiquita en el revés. Arrancamos. 2-0 atrás, Jorge. Estamos pagando capaz los primeros tantos. Son los nervios. Los dos o tres primeros tantos. Eso después se revierte. Indudablemente es una chica que los otros días jugó muy bien. Y vamos a tener la esperanza que vuelva a repetir esa actuación. Saque de Merina Spahn. Es largo. Es potente. Palazo violento de zurda de Camila. Vuelve otra vez Merina Spahn. Ahí el sobrepique de Camila que no fue bueno. Arrancamos nervioso en el comienzo. Estamos 3-0 atrás. Y podía haber sido previsible, previsible quiero decir. Pero bueno, lo hemos sabido recuperar. Y vamos a hacerlo. Vamos arriba. La pareja de Uruguay. Estamos 3-0 atrás en el comienzo. Pega Spahn. El palazo de Camila al fondo. La trae Irina. Ahora sí. Vamos, vamos. Vamos que movemos. Uruguay. 1-3. Y ruge el centro pelotar y Mercedes. Vamos que era el más complicado hacer el primero. Y sí. Y ahora no nos tenemos que apurar. Tenemos que confiar en el muy buen saque de Melanie. Y vamos a ver si ganamos este tanto de saque. Qué es lo que pasa. El saque de Melanie. La devuelve de aire Irina. El sobrepique de Camila que comienza a firmarse. Pega Irina. Pelota complicada. Ay, la chiquita se le fue directamente a la red. La dirección técnica argentina apuntó a jugar adelante. Y sí, le van a tirar de todos lados, por supuesto. ¿A quién vamos a evitar? Evitamos al que juega más. ¿Quién es la que juega más? Camila Navillat. Pero tiene que tranquilizarse de Melanie. Tiene que tranquilizarse, entrar en el partido. Y así va a ser decisiva como fue en la otra partida. Pelota puesta muy bien por Camila Navillat. La recastó Melina Spahn. La pone en el fondo Camila Navillat. Otra vez el sobrepique de Camila. Siga, dice el juez. Pelota complicada. El aire de Camila. El palazo al fondo. Le va a picar arriba del share. No, la tiene que traer de aire Irina. Que arrancó firme. En este partido. Al revés de ayer que arrancó mal. El ataque se va a mala. ¡Ay, Jorge! Qué mal arranque tuvimos. Nacimos para sufrir. 5-1. Y bueno, acá hay que tratar de hacer este tanto. Y ya pedir por primera vez un tiempo. Y vamos a rever todo lo que se ha hablado anteriormente. Hay que hacer este tanto. Hay que pedir un tiempo. Y sí, ahí entrar tranquila de nuevo. 5-1. 5-1. El saque de spam. Pelota complicada. La trae Camila con mucho esfuerzo. Pega de vuelta Irina. La pone en el fondo. Va a rebotar y la va a traer tranquila de media vuelta Camila. Ahí va la media vuelta de Camila de derecha. Pega Irina de vuelta. Pega la chiquita que ahora sí se afirmó. Pelota que va para Irina que la pone allá en el fondo. Pelota que pica. Media vuelta de Camila. Salió un tanto mordida pero llegó a buena. Pega de vuelta Irina. Complicada pelota. No ligamos nada. Se iba mala pero no entró. Pega otra vez Irina. Otra vez Camila con potencia al fondo. Vamos que se puede. Estamos cuatro tantos atrás. 5-1 la ventaja argentina en el comienzo. Cuando la histórica final del mundo. Uruguay-Argentina en la modalidad femenina. Frente a las inventoras del deporte estamos jugando en este momento. Pelota puesta por derecha por Irina. Pega Camila al fondo. Irina que la deja pasar y la trae de media vuelta. La chiquita que la agarra. Pega cubriéndola. Camila en pelota complicada. Pega de vuelta Irina. Pelota al fondo. Pelota que se va. Tanto de Uruguay. A mala estante Uruguayo. Vamos que cortamos. 2-5. Que pelota cubrió Camila ahí. ¿Por qué no pedimos tiempo? Por favor teníamos que haber pedido un tiempo. Porque son tres los tantos de ventaja. Teníamos que haber hecho que las chiquilinas salieran. Así hablábamos con Camila y con Melanie. Y le dábamos las instrucciones respectivas. Para poder tratar de igualar este partido que arrancó mal para Uruguay. 2-5. Va el saque de la chiquita. Vamos. Vamos que se va a enderezar. Vamos con el saque. Ahí saca la chiquita. Bombeado. Pega de aire. Irina. Pega el palazo. Bueno. Camila que rebota. Va arriba. La trae la zaguera argentina. Que hoy arrancó jugando bien. Pelota otra vez al fondo. La pone Camila. Pelota complicada. La trae otra vez la zaguera argentina. Pelota complicada. Va a rebotar. Ahí. Se le quedó corta el rebote. Tanto de Argentina. Nuevo tanto. Uruguay 2. Argentina. Teníamos que haber pedido el tiempo, Jorge. La verdad. Argentina nos está haciendo la táctica que tendría que también emplear Uruguay. Está jugando sobre la mano menos hábil de Camila. Aprovechando la poca estatura de Melanie. Está pasando por arriba. Le está saliendo bien. Pero bueno. Eso también se puede revertir. Estamos cuatro tantos atrás. 6-2. De Argentina. Nuevo tanto para la Argentina. 7-2. Entró nerviosa la chiquita en el comienzo. Tendríamos que haber pedido el tiempo. En ese tanto dos. La abra Camila. Ya le dice dejala pasar. Va spam con el saque. Pelota que rebota. La trae atrás Camila con esfuerzo. Pelota que la vuelve a poner bien jugada. La zaguera argentina. Menina spam. Pelota que agarra el filo. La vuelve a traer otra vez la zaguera argentina. Que ayer falló varias. Y hoy está jugando muy firme. Verdaderamente se los va mala otra vez. Qué complicado. Arrancamos. 8-2 atrás. Podersic. Podersic. Que ayer había fallado un lote contra la francesa. Hoy no ha errado una con nosotros. Y no hemos podido hacer lo que hicimos en el partido anterior. En el primer partido. En el partido primero. Buscamos lo mismo que está haciendo Argentina. Ahora ha sido al revés. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pelota puesta en el tambor. Vamos con la chiquita que la pone. Se le va mala. De vuelta. Arrancó mal Melanie sin dudas. En este partido. 9-2. Creo Jorge. Tenemos que incomodarlo un poco más a la zaguera argentina. Sobre la zurda. Que es donde ha mostrado más falencia. Si le jugamos al medio. Le jugamos a la derecha. Se nos complica. Y la verdad. Porque jugando al medio. Ella puede buscar a la parte de Uruguay. Que es Melanie. Y entonces nos complicó enormemente este primer chico. 8-2. La rescata Camila. Vamos que se mete. Ajá. Y Melina Espán que la rescató cuando Alberto se metía en las dos tablas. Vuelve a jugar otra vez. Camila. Pelota al fondo. Pelota. La trae. Irina que no ha fallado. La zurda de la chiquita que ahora sí empieza a firmarse. Pega de vuelta. Camila con el palazo a la derecha. Pelota que va a levantar. No. Levantó muchísimo. Y la trajo cómoda otra vez la zaguera argentina. Vuelve otra vez a pegar Camila. Camila que la juega por derecha. Vamos a incomodarlo un poco más sobre la zurda. Pelota que rebota arriba. La trae Camila. La pone jugable. Pelota que vuelve. ¡Ay! Se le fue a mala. Sí, sí, sí. Se le fue a mala. Vamos. Vamos que movimos. 3-9. Se puede. Quedamos a 6. Vamos que se puede. Ahora sí. Debemos pedir el tiempo. Sí, lo pedimos. Lo pedimos al tiempo. Lo que le pedíamos al director técnico. Señor director. Nos vamos. El primer set que es a 15. Tenemos el saque. Vamos la chiquita con el saque. Vamos que se puede. Este es el momento. Este es el momento de cortar. Va el saque de la chiquita. Fue abombeado. Le quedó corto. Pelota arriba. Complicada. Va a rebotar. Llegan las dos. ¡Ay! Una por la otra. Argentina 10. Uruguay 10. Tanto 10 para la Argentina. Arrancamos nerviosos y no logramos enderezar este barco. Pero a último momento no se puede dejar la pelota que dejó Melina. Si la iba ella a buscarla tenía que haber seguido siendo ella. Se la dejó en último momento y no pudo llevarla indudablemente Camila. Pero vamos aún. Esto es de paciencia. Argentina ha entrado mejor que en el primer set ha entrado mejor. Después del segundo set las cosas se pueden mejorar indudablemente. Juegue. Este set ha complicado. Nos sacaron 8 de ventaja. 11-3. La ventaja de la República Argentina en el arranque. El palazo al fondo de Camila. La va a traer Podversich. La pone por la zurda. Podversich erra la chiquita pero Camila la estaba cubriendo. Otra vez Podversich. Pega de vuelta Camila por derecha. Pelota que va al fondo. Se le va a complicar. Se le va a complicar. ¡Ay! Qué pelota recató Podversich. Todas las que erraba ayer la rubia hoy las está poniendo todas. Pelota complicadísima. La trae otra vez Camila luego de que agarró el filo. Pega Podversich. Pega la chiquita. Vuelve otra vez la pelota sobre la derecha. La trae otra vez Podversich. La pone en el tambor. Vamos a buena. Pega por la derecha la chiquita. La trae Podversich. Otra vez complicadísima. Rebotó. Le quedó para Camila que la pone allá en el fondo. Vamos. ¡Ay! La trae con ayuda del share Podversich. Pega de vuelta Camila. Palazzo sobre la delantera argentina que la rescató muy bien. La pone otra vez allá en el fondo Camila. La zurda a dos manos ahora al revés de Podversich. La vuelve a buscar otra vez Camila. La pone Camila. La zurda de la Argentina. La derecha de la chiquita. Está bien puesta. ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Buen palo de la chiquita! ¡4-11! De a poquito estamos entrando en órbita, eh. Muy bien lo que hizo Melanie. Le pegó con su mano inábil y ganó el tanto. Vamos a tratar de ganar algún tanto de saque. Se lo estamos pidiendo a Melanie. Le hacemos llegar el mensaje. ¡Vamos, Melanie! Por favor. ¡Silencio, por favor! Quedó un 7 la diferencia. ¡4-11! ¡Va el saque de Melanie! ¡Va el saque de Melanie! ¡Va el saque de la chiquita! Pelota que le quedó corta, pero de cualquier manera está alto. ¡Vamos, que movimos! ¡Vamos, que movimos! ¡5-11! ¡5-11! ¡Vamos, que puede ser la oleada nuestra esta! ¡5-11! Quedó en 6 la ventaja para la República Argentina. El árbitro pide silencio. Pica tranquilamente a Melanie. ¡Vamos, que se puede! Este es el momento clave. Saque a Melanie. Pelota bombeada. El saque es bueno. El saque es bueno. Viene lindo, viene lindo, viene lindo, viene lindo. Picó arriba del Yare. La ayudó el Yare a la zaguera argentina. El palazo de Camila que la pone allá en el fondo. Pelota esquinada. La trae la Argentina como puede. Pelota que va a rebotar sobre la pared derecha. Se le complica a Camila, pero la pone otra vez jugable. Pega Podversich. Palazo derecha. Pega Camila trayéndola atrás. ¡Vamos, que es ahora! ¡Vamos, que es ahora! Este santo puede ser estratégico. Pega la chiquita. La rescata a dos manos. ¡Pam! Pega otra vez Camila. Se le va notablemente puesta. No entró por nada prácticamente. No ligamos en este arranque. Pelota que rebota atrás. Vuelve a jugar la Camila. Bien, vamos. La zurda de Podversich. ¡Sí, se le va mal! ¡Sí, ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, que es ahora 6 a 11! Ahora se mejoró. Se niveló la cosa. Camila le hizo muy bien la pedida de tiempo. Está buscando la parte débil de la zaguera argentina, que es su mano izquierda. ¡Vamos al saque, Melanie! ¡Se le hizo cortado al público! ¡Va Estefani con el saque! ¡Sí! ¡Se puede! ¡Va la chiquita con el saque! ¡Va la chiquita con el saque! ¡Vamos, que se puede! ¡11, 6, 6, 11! ¡Va el saque de la chiquita! ¡Pelota puesta en el fondo! ¡La trae como puede la zaguera argentina! ¡El sobrepique de Camila! ¡La pone picadita a la derecha de Camila! ¡Pelota que va arriba! ¡Otra vez el palazo bueno de Camila sobre la zurda de la Argentina! ¡Que se da vuelta! ¡Y la trae de derecha sin embargo! ¡Pelota bien puesta! ¡La busca Camila con esfuerzo y la rescata! ¡Pega Spam! ¡Pelota que va al fondo! ¡Complicada! ¡La trae Camila! ¡Era complicadísima la pelota! ¡La vuelve a pegar otra vez Irina! ¡Pega de vuelta Camila! ¡Pelota bien puesta sobre la zurda! ¡Va a subir al Yare! ¡Da un bote sobre el Yare! ¡La trae nuevamente a poner a fuego la Argentina! ¡Pega Spam! ¡Pega Spam! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El palo de zurda de Spam! ¡Una lástima! ¡Nos cortaron la oleada! ¡13-6! Es una verdadera lástima, además un tanto impensado, no sé si la tiró ahí, si la tiró ahí, bueno, hay que felicitarla, pero salió tronco y Camila no pudo restar el tanto de zurda tirado por Melina. Mercedes Soriano, República Oriental de Uruguay. Continuamos con este partido dramático. Un saludo para Nico Porras, que sé que nos está mirando por ahí. Para Tatina, el deseo de pronta recuperación para el Nico. Para toda la gente que está ahí apostado. Para Karina, para todo el cuadro que está apostado ahí. Saque complicado de Melina Spam. No lo pudo traer. ¡13-6! La explicación técnica. Argentina va a usar mucho ese saque. ¿Por qué? Porque Melina es zurda casi cerrada. Entonces, eruden al voleo de Camila y tratan de que pegue Melanie con la derecha y contra la pared. Y entonces, para ella se le vuelve bastante difícil porque la pelota viene pegada contra la pared. La complicada rebota en el share la trae Camila. ¡Vamos, que se mete! ¡Ay! Por muy poquito no se metió. Pelota que se va abajo, sin embargo. ¡Y quebramos! ¡7-13! ¡Vamos, que se puede! Aunque no lleguemos en este set, tenemos que sumar unos tantos como para psicológicamente condicionar a la Argentina en el segundo. Y tratar de hacer dos o tres tantos seguidos para poner nerviosos a las dos defensas argentinas. Vamos con Melanie en el saque. Está pronta la chiquita. A Melanie con su saque zurdo. Hace desfilar la pelota por la derecha. Es bueno el saque ahora. Es bueno, va a rebotar. Es bueno el saque. Es bueno el saque. Es bueno el saque. ¡Tanto, tanto, tanto, tanto! ¡Tantazo de saque de la chiquita! Se veía de que partió, que era buenazo el saque. Y es lo que le estamos pidiendo a Melanie, que poco a poco se ha ido asentando. Lástima esos primeros tantos que nos costaron la diferencia que nos sacó Argentina. Pero vamos, aún se puede. Estamos a cinco ahora. Ocho, trece. Ocho, trece. Ocho, trece. Ahí va el saque. Nuevamente de la chiquita. El saque que esta vez quedó mucho más corto. Lo trae esta vez. La salida Podversich. Pega de vuelta Podversich. Violento. Palazzo. Qué bien, está jugando Podversich. Todo lo mal que jugó ayer hoy, está jugando bien, eh. Se apuró un poco Camila, pero bueno, hay que estar dentro de la cancha. No entraba la pelota a la red. Bueno, vamos a tratar de defender en lo posible el último tanto. Catorce, ocho. Último saque del set para Medina Spahn. La pone larga. Violenta. Se cayó Camila. Le pegó a la chiquita. Se recupera Camila. Se cayó Camila, pero volvió otra vez a recuperarse. Palazzo, otra vez de Camila. Bien puesta allá en el fondo. Pega Irina. Otra vez la chiquita. Camila que la pone. Pelota otra vez. Pega la chiquita. La subió arriba del share. Pega Irina. Pega Camila. Palazzo a la zurda. La corta Spahn. Vuelve otra vez a ponerla Camila en dos tablas. Se metía, pero la rescató la muy buena delantera que tiene la República Argentina. Pega otra vez la zaguera. Pelota que va arriba. Vamos Camila. La pone atrás Camila. Pega Irina. Pega Camila de sobrepique. Va. Siga, 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 siga. Otra vez era complicada. Siga, siga. Dice el juez. La pone en el tambor. Vamos la chiquita. Ay, la pifió la chiquita. Tanto de Argentina. Tanto argentino. Argentina 15. Primer set que se va para la Argentina. 15-8. Arrancamos mal. Argentina. Vamos a ver en el segundo si logramos torcer el rumbo de esta historia que viene complicada. Vamos a la pausa. Vamos a tratar de jugar, Jorge, lo posible. La derecha corta de Spam, porque zurda. Y la zurda de Irina Polversitz, que es derecha, ahí puede estar el negocio. Es más fácil hacer lo segundo que lo primero. Me parece que las instrucciones deben ser precisas. Pasar por arriba a la delantera argentina. Y buscar sobre la zurda a Irina Polversitz. Comienza el segundo juego. Va el saque. Saque de Irina Spam. Un set arriba está la República Argentina. Estamos comenzando el segundo. Saque larguísimo. Ahora sí la chiquita la logró poner en juego. Es buena. Ay, por muy poquito no se le metió en la red. La vuelve a traer la zurda zaguera de la República Argentina. Pega Camila. Palazo arriba. Sobre la derecha. Vamos a tratar de cambiarle la pisada. Pero otra vez arriba la rescata Camila. No, qué mal. Arrancamos de vuelta. 1-0 atrás. Y el saque se está repitiendo. La toca apenas la zurda Melina Spam. La toca larga. Y hacen que Camila no la pueda llevar. Y que tenga que entrar Melanie. O de zurda o de derecha. Va Melina Spam otra vez. El otra. Que levanta. La pone Camila. Sobre la zurda de Melina Spam. Que es muy buena. El otra otra vez que rebota. Otra vez Camila la trae. Agarra el tambor. Ay, qué lástima. Es complicado. Melina Spam que la juega en dos tablas. Se le va. A la chiquita arriba. Argentina 2. Uruguay 0. Seguimos mal. No nos dan aire. 2-0. Y me parece que no está con la misma potencia de los partidos anteriores. Camila. Ahora dejó la pelota entregada. No es culpa de Melanie. Y la verdad que lo ganó bien el tanto Argentina. Juegue. Esas pelotas entregadas adelante para la zurda delantera argentina. Son complicadísimas verdaderamente. Plota que la trae. ¡Falta! Camila. Tanto de Argentina. Tanto argentino. Uruguay 0. Esto cada vez se pone más feo. Sí, se está repitiendo como una fotocopia. El primer set que ganó Argentina claramente es 15 a 8. Tenemos que recuperarnos ahora, eh. 3-0. Vamos Chiquilinas. Es ahora o nunca. Vamos Guriza. Vamos Guriza. Es ahora o nunca. Va el saque de la zurda. Melina Spam. Saques largos. Complicados. Buenísimo. Lo saque que ha dicho Melina Spam. Pegó el palazo Camila. Va para la zurda. Podversich. La trae Podversich. La pone jugable sobre la derecha. Otra vez Camila que la pone allá en el fondo. Vamos a complicarla. Más a la zurda. Al medio. No nos sirve. Pelota que vuelve otra vez a levantar Camila sobre la zurda de Podversich. Que la rescata. Toda la que ayer no pudo rescatar. Hoy sí. La muy buena zurda. Que es la muy buena delantera argentina. Pelota otra vez que viene sobre el fondo Camila de sobrepique. Pega otra vez Melina Spam. Complicándole a Camila. Va a subir. Ahora sí la trae Camila de zurda. Pelota que le queda a la derecha. Pelota que rescata a Camila cuando erraba Melina. Pega otra vez Camila. Palazzo. Otra vez Irina. Otra vez Camila. Salió mordido. Agarró el filo. La trae Spam. Sobrepique de Camila. Vamos que se metía. Pero la cortó ante Spam. Es muy buena la delantera argentina sin duda. Pega otra vez el palazo Camila. Agarra el tambor. Le va a caer Spam para la zurda. Tanto, tanto, tanto. Vamos, vamos que falló una de ellas. Ay, como precisamos este tanto, Jorge. La verdad es lo que necesitamos para tranquilizarnos. Otra vez hemos regalado tres tantos. Porque las pelotas no han sido tan difíciles. Vamos, superemos los nervios. Que aflore el corazón. Que aflore la calidad que la tiene mucho la pareja uruguaya. Estamos dos tantos abajo. Va a sacar la chiquita. Vamos, como precisamos un saque en este momento. Gracias. Como precisamos un saque bueno en este momento. Ahí va la chiquita. Vamos, vamos, vamos. Que se puede. Estamos un set atrás y estamos tres a uno en el segundo. Ahí saca la chiquita. El saque. Ahora sí es bueno. Ese sirve, ese sirve, ese sirve, ese sirve, ese sirve. Quedó arriba del share. La trae. No, no la trae. Ay, como lo precisamos, Jorge. Vamos que ahora estamos, eh. Vamos que lo trajimos a uno. Y bueno, vamos a desgranar un pensamiento. No es lo mismo jugar llevando cuatro o cinco tantos por delante, con toda la tranquilidad del mundo, a que te lleves el partido tanto a tanto, o que vayas perdiendo por dos o tres tantos. Quedamos a uno. Vamos la chiquita con otro saque. Vamos. Que se puede. Vamos. La pone allá en el fondo. Quedó más corto ahora. Se quedó la media vuelta de Podversich. Vuelve a pegar Camila. Balazo bien puesto sobre el fondo. Nos ligamos una en esas pelotas muy bien puesta por Camila, pero que ninguna después del pique se han metido a la red. Han pasado dándole besos al palo superior, pero no se han logrado meter en la red. Pega otra vez Camila. La busca interrumpir la surda. Es ahí donde más le duele, sí. Ahí donde más le duele. Tres iguales. Uruguay. Ahí es el negocio. Por favor que Melanie no vaya a agarrar la pelota antes que dé el segundo pique. Espero que los técnicos le hayan inculcado eso. Nos van a cobrar tanto a pesar de que lo ganemos. Tres iguales. Gracias. Vamos que enderezamos la pisada ahora. Tres iguales. Vamos que es ahora nunca. Tiene que venir la oleada nuestra. Tenemos que enderezarnos de una vez por todas. Tres por tres. Va el saque de la chiquita. Saque bombeado. Pega. La surda argentina. ¿Por qué poquito? No se fue. Pegó en el rebote de la pelota. Pegó en el filo cuando parecía que se mandaba a la red. Pega Poggersich. El público que sufre. Pega la chiquita. Palazzo que está bien puesto. Gol, 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 gol. Bien puesto. Sacamos una ventaja cuando salió. Se ponía la pelota a la red. Ya se vio cuando salió que si no boleaba Melina Spahn iba a picar y se iba a meter en la red. Vamos que ahora pasamos. Vamos a ver qué es lo que pasa con la zaguera argentina que jugó un excelentísimo primer set, pero llevaba tantos de ventaja. Vamos a Uruguay ahora. 4-3. 4-3. Va a sacar de vuelta a la chiquita. Esa que es bueno. La trae como puede Poggersich. Esa que pica. Le va a quedar para Camila. Fácil a la derecha. Pega Camila. Vuelve a pegar Poggersich. Pega Camila de aire. ¡Ay! Agarró el tambor. Complicado. Spahn. Spahn que la pone violenta atrás. Le va a subir. Corto rebote. ¡Ay! Se nos complicó. Los tantos que le entregamos a Spahn son complicados porque la zurda define bien, eh. Lo peor que podemos hacer es embocar el tambor. Va a estirarlo fuerte y complicarla. Pero si la tiramos a media velocidad, Spahn está liquidando el tanto porque lo sabe hacer. Vamos arriba a Uruguay. Estamos iguales. Gracias. 4 iguales, 4 iguales. Nos cortaron el embate. Veníamos sumamente bien. Balzaqué. Emelina Spahn. Fotocopiado. Largo. Complicado. La trae Camila. Emelina Spahn con su derecha. Por muy poquito. No se fue afuera. La vuelve a traer otra vez. Irina. Otra vez Camila. La pone arriba. Casi, casi. Nos fuimos a mal en esa, eh. Pega otra vez. Camila. Pelota complicada. La juega Spahn. Pelota que va al fondo. Va a rebotar. La trae Camila. Pega Spahn. Pelota complicada. Tronqueó de vuelta. ¡Qué poco! Ligamos. Otra vez tronqueó en el rebote. Y otra vez. Tanto para la Argentina. Supongamos que la tiró para la derecha. Uruguay, cuatro. Pero las dos veces que le ha pegado, le ha salido tronco. Atenta. No se puede ligar de esa manera. Atenta. Vamos, que si esto es cuestión de rachas, tiene que aparecer la racha nuestra en cualquier momento, eh. No podemos ligar tan mal todo un partido. En algún momento tiene que aparecer la racha nuestra. Cinco, cuatro. Va el saque de Melina Spahn. Silencio. Palpitando al firme. Gracias. Con la final de la Copa del Mundo. Paleta Argentina. Argentina de rojo. Uruguay de blanco. Al saque de la muy buena delantera que tiene la República Argentina. Melina Spahn. Pega Camila. Pelota complicada. La busca Irina. Pega otra vez Irina. Camila que otra vez agarró. Lamentablemente el tambor. Pelota que se va al fondo. La trae Camila con mucho esfuerzo. La busca otra vez Irina. Irina que la pone arriba. Camila la va a dejar picar atrás y la va a traer con comodidad. La pone Camila. Ahora sobre la zurda de Spahn que la rescata. Vuelve a pegar otra vez Camila. Pega por derecha corta. Vuelve a pegar Spahn. La chiquita que corta bien cuando la pelota se le metía. Pelota que va al fondo. La trae Camila. Camila que la pone. Spahn que pega de zurda. Ay, porque poquito no se fue. Pega otra vez Spahn. Pelota al fondo. Complicada. Camila que la pone de derecha. Vamos que este es el tanto, eh. Vamos que este es el tanto. Pega Irina. Pega la chiquita de zurda. Camila. Vuelve otra vez. A pegar Irina. Pelota que la pega de sobrepique Camila. En los nervios a mil. En el trinquete del centro pelotar y Mercedes. Va a rebotar atrás. La trae Camila. La zurda de Spahn que está muy firme. Complicó con esa zurda durante todo el partido. No le podemos entregar tanto a la delantera. Porque está definiendo notable la zurda argentina, eh. Eh, Camila tiene que tratar de pegarle un poquito más arriba. Si le deja la pelota en el golpe que es en el brazo izquierdo de Melina. Esta pega por derecho. Agarró la pared de la derecha. Se fue al fondo y complicó enormemente a Camila. Estamos 6-4 atrás en el arranque de este segundo set. Ya perdimos el primero. Tenemos que rescatar este. Es ahora o nunca, eh. Pelota que pega a Camila con todo el sufrimiento. Se fue al fondo verdaderamente en el sexto pelotar y Mercedes. Porque llevó un sobrepique bastante lastimero. Llegó ahí pidiendo permiso al frontón. Otra vez la pelota por derecha. La busca Podversich que la pone en el tambor. Rebotó alto. Otra vez. Cae sobre el share. Pega Camila de zurda. No ligamos un pique también, eh. No ligamos un pique en el desarrollo de todo el partido. Pelota de la vez que va sobre la derecha. La busca Camila. La pone Podversich. Complicado. La corta bien la chiquita cuando la pelota se le metía. Pega de vuelta. Pobre que se va abajo. Vamos, vamos, vamos. Tanto para un curvo ahí. Tiene que aparecer la racha nuestra de una vez por todas. Y nos regaló un tanto Irina. La pelota estaba entregada a 8 metros del frontón. La verdad que lo buscó bien. Tiró el tambor. Se fue debajo de la chapa. Tiene que suceder varios tantos así. Vamos a seguir tratando de poder sacar un par de tantos de ventaja. Para así después tranquilizarnos. Y qué es lo que esperamos. Que Uruguay pueda ganar este segundo set. Podversich sacó una pelota imposible prácticamente. Contiva. Puesta sobre el fondo y ahora vuelve a traer una pelota muy difícil. No podemos buscar una, eh. La rusa ayer falló un disparate. Hoy no falla una. No digamos nada, digo. Más allá que no estamos jugando bien. Uruguay tiene que hacer dos tantos seguidos. Y seguramente cambie todo. Y ahí podríamos enderezar la pisada. Estamos con la gente de dos paredes acá. En vivo y en directo. Sufriendo como sufre todo el público. Esta final de la Copa del Mundo. Argentina nos sacó dos de ventaja. 7-5 en el último set. En el segundo set. Esperemos que no sea el último. Va a sacar Melina Spam. La pone allá en el fondo. Rebote larguísimo. La trae Camila. La puso como pudo. Ahora el palo de Camila. Es bueno. No, ligamos otra vez. Parecía que se metía. No, se metió. Vuelve otra vez a pegar Camila. La corta en el vuelo. La zurda Spam. Pega Camila en la media vuelta. La va a buscar. Esa es linda, esa es linda. Vamos, que es linda. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos que tenemos que empezar a ligar. 1-6-7. Y le resultó mejor no pegarle con tanta potencia, sino que la colocó sobre la derecha. Irina iba detrás de la pelota y después se murió a la izquierda y no la pudo traerla. Silencio, por favor. Es ahora o nunca la racha nuestra, eh. Es ahora o nunca. Estamos uno atrás. 6-7. 6-7. Al saque de la chiquita. Vamos, vamos, vamos que podemos. Vamos que se puede. El saque es larguísimo. La trae Irina. Pega la chiquita de zurda. Pelota sobre el fondo. La busca otra vez. Podversich. Llegó. Pega de vuelta Camila. La pone allá arriba sobre el fondo. Pelota que va a caerle a la rusa que la pone. Nuevamente jugable. La zurda de ahora de la delantera argentina. Pelota al fondo. Camila de sobrepique. La zurda argentina que pega otra vez. Un palazo terrible. Ojo, que complicada. La trae otra vez. Se nos va mala de vuelta. Se nos va mala de vuelta. No podemos enderezarnos. La zurda delantera argentina. Nos va marcando el ritmo del partido. ...que no ha complicado enormemente el primer set. Y este segundo set. Cuando ha boleado la pelota. Prácticamente ha ganado todos los tantos. Ocho, seis. Seguimos sufriendo. Ocho, seis. Seguimos sufriendo. Va Menina Spahn. Arrancó complicadísimo este parto en el primer set. Sigue complicado en el segundo set. No lo podemos rescatar. Dos de ventaja para la República Argentina. Ocho, seis. Al saque. Como todos los otros. Potente, fuerte. ¡Ay! Casi, casi ahí ligamos. Por suerte un pique. Porque agarró el tambor. Se metía directo a la red. La pelota que envió Camila. Pero por suerte. Sobroso, no. Tanto, tanto. Ahí empezamos a ligar. Esa pelota se metía. No se metió. Y después Camila pegó un tantazo. Pero es que no se puede jugar tan pasivamente por parte de Camila. Que tiene la responsabilidad de la pareja. Hay que también pegarle fuerte a la pelota. Y cuando quede ahí también tirar algún tanto. Porque así, peloteando, va feo, eh. Siete, ocho. Siete, ocho. El saque de la chiquita es bueno. Se murió allá en la zurda. La ayudó el ya. La trajo como pudo. Vuelve a pegar el palazo Camila al fondo. Muy sobre el medio. Muy sobre el medio. Pelota que corta bien Melanie. Es zurda. ¿Se va mala? No, no se va mala. Que poco ligamos. Pelota que se va al fondo. La busca Camila en la media vuelta. La pone en la media vuelta. Ahora sí la complicó. La zurda que la trata de traer. No te puedo creer. Casi, casi se metió. Vuelve otra vez a pegar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Que se puede! El ocho. Uruguay ocho. Es ahora o nunca. Un tanto más. Uno más y esto cambia. Uno más y esto cambia. Dice la gente de dos paredes que sabe mucho de esto. Pero cambió el fuego. Le empezó a pegar fuerte. Y abajo. Cuesta agacharse cuando viene fuerte la pelota. Silencio, por favor. Igualamos, igualamos. Vamos a la chiquita. ¿Cómo? Precisamos un saque de la chiquita en este momento. Estamos en pardas en ocho. Tablas en ocho en el segundo set. Se tiene que comenzar a dar la oleada uruguaya en este segundo set. Vamos a llevarlo a suplementario. El saque de la chiquita que no mordió apenas. Irina. Vuelve la pelota sobre la derecha de Camila. Palarzo de Camila. La zurda de spam. La derecha de la chiquita. Vuelve otra vez. Se va mala. Se va mala. Vamos, vamos, vamos. El punto de Uruguay. Es uno, dijo el hombre de dos paredes. Es uno ahora. Argentina ocho. Se empezó a desesperar Irina. Uruguay nueve. Argentina ocho. Cuando la igualaron, ha cambiado. Vamos a aprovechar eso. Tiene que... Empezó a desesperar, a tirar un tanto y pegó directo en la red. Eso no es de una zaguera de categoría como es ella. Pero bueno, hay que estar dentro de la cancha también. Tanto para Argentina como para Uruguay. Sí. Me da la impresión de que Camila ha adoptado otra forma de jugar. Le ha entregado a pegar más fuerte y más tendida. Y entonces complicó enormemente eso. Lo que pasa es que la chiquita rebotó largo. La trae spam. La trae, perdón, Pobersic. Vuelve a pegar. Camila por derecha. Pelota complicada. La pone otra vez Camila sobre la derecha de Pobersic. Pelota que rebota Camila apoyándose en la pared. Pobersic que la pone. Ay, complicada Tango. La jugó muy bien la rusa que nos empató el partido. Nueve iguales. Pero bueno, estamos en carrera. Tanto de Argentina. Igualados se mueven. Ellos también juegan. No hay que alejarse el público. Del frontón quedó en la mitad de la cancha. Estratégico este. Estamos nueve iguales. Tanto para un equipo como para el otro. Va el saque. Potente. La pega mordida Camila que la pone nuevamente en juego. Pelota al fondo. Otra vez Camila. Pique largo. Va la rusa que la pega fuerte. Falta. Se va. A mala. Tanto de Uruguay. Se va a mala. Argentina nueve. Ligamos una. Y si, no podía ser. En el primer set las tiró ahí. Las ganó. No se fue a mala. Bueno. Es un juego peligroso. Pero. También tenemos que tener un poco de liga. Por favor. Die nueve. Pasamos de una. Se fue a mala. Irina Podversich. En esa pelota. Que la jugó sobre la zurda. Se fue directamente a la red. A la vieja reja. Sufre y sufre. La gente aquí. En el centro. El pelotón es Mercedes. Va al saque de la chiquita. Pelota puesta sobre el fondo. Es bueno el saque. La va a complicar. Pero la zurda Span. Que es una gran jugadora en la delantera. La pone jugable. Pelota a través. Arriba. Rebotó. Y es tanto. Ay. Jorge. Todos los tantos que ayer. Puedes ver si no metió. Hoy lo está metiendo. Pero. Volvió a ligar. Igualados. Diez. Pegó al lado de la línea amarilla. Apenas a cuatro dedos. Si hubiera pegado la línea amarilla. Era tanto uruguayo. Pero bueno. Silencio. Eso ya pasó. Fue tanto argentino. Diez iguales. Diez iguales. No nos dan respiro. Gracias. Tendríamos que tener. Juegue. Aunque sea. En algún tramo del partido. Pueden sacar dos tantitos de ventaja. Pero no nos dan respiro. Han jugado un gran partido. Las dos chiquilinas. Se le va abajo a Camila. No te puedo creer. Once diez. Argentina. Once. Uruguay. Diez. En realidad. Eh. Sacó. Y Camila pensaba que iba a dar. Eh. Rebote. Eh. Para la izquierda. Se vino para la derecha. Y le pegó mal Camila. Once diez. La República Argentina arriba. Repetimos que es a quince. Este segundo set. Que es de matar o morir para el Uruguay. O ganamos acá. O se nos acaba la ilusión de la Copa del Mundo. Saque complicado. Lo trae como puede Camila. Lo pega Pauversi. Camila que le pega violento de derecha otra vez. Y nota que va al fondo. La trae otra vez Pauversi. Que ha jugado un gran partido. Pega otra vez Camila. Y nota que va al fondo. A Pauversi. La va a complicar pero la trae. Pega la chiquita de zurda. Esa es buena. 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 Vamos rebotó. La ayudó. No llega. No llega. No llegó. Vamos. Vamos. Vamos que se puede. Argentina once. Desde que salió del frontón. Se vio que la complicaba. Salta. Y además. Igual ligó. Silencio. Porque quedó picando. Arriba del share. Le dio para. Eh. Traer. La pelota. Y. No pudo llegar. Por favor. Eh. Un gesto de Irina. Que está mirando. Muy detenidamente. Y. Subrepticiamente. Como es el tanteador. Eso indica. Que no está. Con todos los nervios. Eh. Y vemos. A ver si. Melanie. Puede meter un tanto de saque. Que la puedes controlar más. Va a saque a la chiquita. Va a saque a la chiquita. Va a saque a la chiquita. Le abrió. Corre la derecha. Irina Pólvasis. Va a pegar Camila. Que se va mala. Tanto para Argentina. Argentina. No te puedo creer. No utilizamos la pisada. No hacemos tanto seguido. Está dificilísimo. 12-11. La ventaja es Argentina. 12-11. Va a sacar Melina Spahn. Seguimos sufriendo. Sigue sufriendo. Sigue sufriendo el público. Que desborda el centro. Pelotaris. 12-11. Va al saque. Muchas gracias. De la zurda. Melina Spahn. Que es muy buena. Verdaderamente. La delantera que tiene la República Argentina. También ha jugado un partidazo. La zaguera. Venga Camila. A lazo de derecha. La rescata como puede. Pero está jugada. Ay. Bien jugada por Camila. Pero que no entró. De vuelta. Bote largo. La trae Camila. Pega Irina. Pega Camila de aire. Pega la vuelta Irina. Dejela rebotar Camila. Que viene tranquila en la vuelta. La trae Camila otra vez. Pelota que va sobre el Yare. Rebota. Se murió. Ligamos una. Vamos. Ligamos una. Uruguay 12. Argentina 12. Vamos ahora que se puede, Jorge. Estaba a medida que picaba por el Yare. Estuve a punto de gritar pidiendo un tronco. Se dio. 12 iguales. Vamos a ver. Melanie está sacando un poco al medio. Pero en cualquier momento puede invocar un saque. Y nos da. Eh. Sufriendo como todo el mundo. El saque es bueno ahora, eh. El saque es bueno. La complicó, pero llegó de nada. Ay. No te puedo creer. No te puedo creer. Qué poco. Ligamos. La trajo Poversis. La pelota la metió en el tambor a, no sé, a 10 centímetros arriba del tambor. No ligamos una pelota, Jorge. La liga que tuvimos anterior la perdimos con esta. La verdad que la corrieron las dos. Yo no sé quién la llevaba, pero justo los dos derraron a la pelota. 13-12. Es ahora o nunca, eh. Este puede ser tanto de quiebre. O quedan por una las argentinas o las igualamos. No queremos ni mirar. Va a sacar Melina. ¡Pam! Sufriendo, 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 sufriendo. Acá en el trinquete. Jorge Larruy del Centro Pelotar y Mercedes que de borda de público. Un tenso calor todo. El pasillo completo. Los tres pisos repletos. El saque es complicado. Va a picar. La va a traer Camila como puede. De zurda. Pega Spam. Pega la chiquita. Se nos va arriba. Se nos va arriba. Tanto de quiebre. 14-12. Ya Jorge no quiere ni comentar. Igual es 12. No, no, no. Lo que pasa es que igual era tanto. Si no la viola... No la... Eh... Podía... Eh... Juegue. Silencio profundo, consternación. Difícil de explicar lo que estamos viviendo. Va el saque. La jugó Camila. Ay, no se metió de vuelta. Cuando la pelota parecía que se metía a las dos tablas. La jugó a través Camila. La corta. Es pan. Es zurda. Violenta al fondo. La trae Camila. Vuelve a pegar Irina. La va a superar. La superó. Vamos, vamos. Tanto. Tanto para Uruguay. Vamos, que se puede. Ay, por favor. Qué sufrir en este partido. Trece, catorce. Chiquita, vamos. Como nunca te pedimos este saque. Minuto. Como nunca te pedimos este saque que sea bueno. Como nunca te pedimos tiempo para Uruguay. Como. Está Argentina a uno por salir a uno del título del mundo. Esperemos cortarlo acá. La chiquita que se toma su tiempo. Pica tranquilamente. Va a buscar que sea un saque efectivo. Silencio profundo. Sepulcral. Saca la chiquita. Pelota que va sobre el fondo. El rechazo de Melina. Pelota complicada que va al fondo. La trae la zurda de Camila. Pelota que era complicadísima. Pelota otra vez. Palazo de Camila sobre la derecha. Pega la chiquita. Se va arriba. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Tanto para Argentina. Ganó Argentina. Uruguay 13. 2 a 0. Ganador del segundo set. Argentina. Igual el aplauso para los chiquilines que hicieron un esfuerzo terrible. ¿Qué vamos a hacer? El sueño. El sueño. Quedó por acá. El sueño quedó en la mitad. Porque Uruguay igual es medalla de plata. Invitamos al público presente. Pero bueno. A apreciar la. Premiación. Que se hará la situación. Que no sea. Que se extienda. Argentina. Vamos a dar de no circular por las escaleras. Por el culado. Francia con la medalla de oro. Adelante. A medida que los vaya nombrando por favor. Ir subiendo al podio. La representación de México en materia de mano pareja medalla de bronce. Para Carlos Beltrán Emeterio. Cristian Hernández Rojas. Juan José Sandoval. Director técnico. Víctor López. A cargo de la. Jorge Hernández. También integrante de la representación de México. Medalla de bronce. Seguimos. Por favor. Por favor. Al podio. La medalla de plata de mano pareja. De España. Con. Coldo. Murguiondo. Oyer. Gurchialde. Unai. Marti Corena. Yulen. Loitegui. Director técnico. Ignacio Aspiros. Llega el turno para el oro de mano pareja. La Federación de Francia. Con. Con. Cristóf. Maynagiet. François. Lafitte. Mathieu. Hospital. Peyo. Guichandut. Director técnico. Juan Marc. Ocafrain. Solicitamos para las. Medallas de bronce. A los señores. José María Echeverría. Presidente de la Comisión Deportiva de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Para la medalla de plata. Solicitamos la presencia del diputado Gonzalo Novales, representante del Partido Nacional. Y el señor Diego Cánefa, prosecretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Opinor de los idiomas. Continuamos la presencia del diputado 对. Que lepamos. Por favor. Hooray. Ahé. Con. A laubs. Con. 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 Ahora le toca el turno al coronado, medalla de oro, Francia Para lo cual solicitamos a los señores Julián García Angulo Presidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca Y al Teniente Coronel Luis Galarza, Jefe del Batallón de Infantería Nº 5 Gracias por ver el video La entrega de Ramos Florales está a cargo de Alina Pereira, integrante de la Comisión Organizadora Seguidamente reconocemos Y homenajeamos a la delegación de la Federación Francesa de Pelota Vasca Por haber logrado la medalla de oro con la irradiación de las estrofas de su himno nacional Y al Teniente Coronel Luis Galarza, Jefe del Batallón de Infantería Nº 5 Y al Teniente Coronel Luis Galarza, Jefe del Batallón de Infantería Nº 5 Y al Teniente Coronel Luis Galarza, Jefe del Batallón de Infantería Nº 5 Y a Nº 10 Gracias por ver el video. Agradecemos a las delegaciones y a las autoridades habernos acompañado y haber hecho acto de presencia en este acto de premiación. Muchas gracias. España, plata para Uruguay, oro para Argentina. Gracias por ver el video. Por favor, a medida que vamos nombrando, a medida que las vamos nombrando, ir subiendo al podio para la medalla de bronce de España. Amaya Irrasus Tabarrena. Rebeca Contín. Maitane Apurusá. Director técnico Alex Pagola. Para la medalla de plata de Uruguay. Melanie García. Camila Naviliat. Macarena Morel. Director técnico Carlos Buso. Para la medalla de oro de paleta con pelota goma femenina. Argentina. 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 Con Melina Spang. Irina Odversich. Lucía Puzón. Lucía Puzón. Director técnico Martín Ascoitía. Procedemos entonces a la premiación respectiva para el bronce que le corresponde a España, Jorge Antonio Bosco, mercedario campeón mundial. sector ambiental. Tener 팀ensurado. ρέbinarte 4 visa bíblica. uprame�TTin16. Seguimos con la medalla de plata para Uruguay Entrega Ángel Arrizaga, Secretario General de la Federación Internacional Seguimos con la medalla de oro para la Federación Argentina Entrega el Intendente de Soriano Guillermo Besosi Junto a Diego Canepa, Prosecretario de la Presidencia de la República Oriental de Uruguay Seguidamente se procede a la entrega de los ramos florales a cargo de María Ángel Maneiro Integrante de las selecciones uruguayas Gracias por ver el video En consecuencia nos queda reconocer y homenajear a la Federación Argentina Quien obtuvo la medalla de oro irradiando las estrofas de su himno nacional Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!